Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar o desactivar el Bluetooth aquí en tu celular Xiaomi Redmi Note 10, ¿ok? Aparte de enseñaros cómo activar y desactivar, intentaré enseñaros a cómo conectar tu celular a otro dispositivo Bluetooth, ¿vale? Bueno, lo primero es que si pasamos el dedo en la pantalla en la parte derecha de arriba hacia abajo, tenemos estas opciones. Aquí tenemos el Bluetooth, si no te sale aquí, puede estar escondido por aquí, ¿vale? Entonces manteniendo el dedo presionado nos lleva a estas opciones donde podemos activar y desactivar el Bluetooth desde aquí. Por aquí también podemos activar y desactivar, ¿vale? Lo desactivamos. Y para buscar un dispositivo para conectarse mantenemos el dedo presionado aquí. Y aquí vamos a activar por supuesto el Bluetooth y empezará la búsqueda. Esta opción aquí de Bluetooth también podrás encontrar entrando en ajustes o configuración, Bluetooth y aquí lo tenemos, ¿vale? Entonces cuando entras aquí, empezará a hacer una búsqueda para conectar tu celular. Si desactivamos el Bluetooth desde aquí, ¿vale? No se te vuelve a activar solo si tienes algún problema parecido que siempre se activa solo, ¿vale? No tienes que desactivarlo por aquí, tiene que ser por aquí, ¿vale? Entonces como os decía, cuando se activa, empezará a hacer una búsqueda de los dispositivos que tiene disponible para conectarse. Intentaré explicaros cómo se conecta, ¿vale? Porque hay varios dispositivos diferentes y no todos son iguales. Pero de forma general, así que digamos, si te vas a conectar tu celular, por ejemplo, con una cajita de música, otro dispositivo que no tenga pantalla, estas cosas así, una cajita de música, por ejemplo, cuando te vayas a conectar, primeramente la cajita de música, tienes que darle al botoncito para poner el Bluetooth activado. Normalmente es así las cajitas de música. Y luego vienes aquí al celular, activas el Bluetooth y empieza la búsqueda. Si encuentras la cajita de música, le das en conectar, tardará un ratito, luego se conecta solo. Si, por ejemplo, te vas a conectar con tu coche, el celular, tendrás que activar, poner en modo búsqueda y activa el modo Bluetooth en tu coche. Vienes aquí al celular, busca tu coche, le das en conectar. En el caso del coche, algunos coches, cuando le das a conectar, emparejarse con el coche, en la pantalla del coche te sale un código donde tendrás que venir aquí. Aquí te saldrá la opción para poner el código, simplemente para confirmar que estás conectándose al coche correcto, ¿vale? Y nada, este fue el tutorial de hoy. Si te ayudé, por favor, no te olvides de poner al menos un me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos, chau chau, y nos vemos en el próximo video tutorial.